Convierte tu talento en tu profesión. ¿Qué puedes aprender en la Universidad Coutempo? Crea mensajes efectivos. Participa en todos los procesos y tipos de comunicación. Escoge los medios y contenidos para cada público. Abre pautas importantes de aplicaciones, actividades y acciones digitales. Desarrolla proyectos periodísticos, radiofónicos, fotográficos, audiovisuales y multimedia. Las ventajas de la carrera fueron creadas solo para ti. Modalidad cuatrimestral, ejerce en 3 años. Laboratorio para práctica de radio, televisión y fotografía. Convenios con distintos medios de comunicación. Prácticas profesionales desde primer año. Tu camino está por comenzar. No. 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 No.